¡Corred! ¡No! ¡Hemos matado a Gustabel! ¡Corred! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que me cargo, que me cargo! ¡Súbete algo, corre! ¡Pero que me cargo de cosas, gilipollas! ¡Chis! ¡Ya! ¡Y el fuel, mamahuevo! ¡Te llevaste todo mi fuel, la mebicho! ¡Cargaos de cosas, mamadores de huevo! Vale, yo creo que ya lo llevo todo. ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado? ¡Corre, corre! ¡Arranca, arranca! ¡Trata de arrancarlo! ¡Aparta! ¡Trata de arrancarlo, mamapolla! ¡Arranca, arranca! ¡Me disparan, me disparan! ¡Tira, tira! He disparado yo mismo para dar... ¡Hostia, pues no! ¡Pues realmente hay un... ¡Tira, tira, tira, tira! He disparado yo para dar un poquito de... Focus lleva 15 horas en directo. Normal que esté dormido. No, Focus ya no se entera de nada. Cuidado con esta base, ¿eh? Tranqui, tranqui. No tiene Sam. ¡Hasta luego, putos pringados! ¡Hijos de puta! No, pero no provoques. ¿Por qué es verde la base? ¿Qué es una skin? Porque llevan la skin de container. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Pero qué acabas de hacer, hijo de la gran! Me he puesto nervioso, lo siento. Muy borracho. No sé. ¿Pero ya es aterrizaje? ¿Qué coño ha sido eso? Está todo en llamas. Focus. Focus. ¡Me cago de la madre que me parió! Han caído. Ah, no, era... Siempre me equivoco. Era alt. Alt. Toma, toma. Rebol, va aquí a esto. Va aquí a esto, va aquí a esto. Ahí está. ¡Ah! ¿Que me lleve el qué? Voy a atropellar esto, cabrón. El primer luz de cara ahora no lo he pillado. Ha vuelto, lo he matado. ¿Y mi semi? ¿Habrá caído ahí abajo? Aquí hay otro semi. Lo voy a atropellar. Lo tengo yo todo, lo tengo yo todo. Madre mía, ha volado más bajo que en mi vida, tú. ¿Pero y Focus por qué se ha muerto aquí con un...? Vale, tropeo cosas, ¿eh? Ya está, ahí lo tenéis. Se ha tirado kill. Vale, vale. Ok, voy a poner... Una hora, ¿eh? A ver, yo, yo, a ver, yo... Pero la base, no entiendo lo de la base. ¿Estaba abierta? Yo no entiendo lo de las mayores... O sea, hoy he liberado demasiado, tío. Ya tenía que joder un puto Eli, tío. Hoy se me ha quedado un Eli a 49 de vida. Yo es que ya no puedo más, tío. Ya no aguanto más, ya tenía que romper un Eli, tío. Era hora ya. Tú lo que eres, un desgraciado. Tú lo quiero.